Música Vicente le contestó A Cristina yo la nombré Porque por lo que se quiere También se matan las hombres Música Pero él no vuelve a insistir Música Porque Cristina fue mía Antes de que se casara Música Efra sacó su pistola Diciendo a fiesta tu amada Música Acribillando los tiros Allá por la madera Música 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 Música